Presenta Samsung para sus modelos Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra. Una nueva era en la fotografía. ¡Bienvenido, Pacumati! Va a ser muy tarde. Lo mejor que nos pasa los jueves. ¿Cómo está? Mirá que no nos olvidamos de que tenés que bailar. La tiro. ¿Bailar qué? Ah, quedó pendiente la espacada. No, sí habíamos quedado en que nos íbamos a olvidar de todo esto. No, no, vos te vas a olvidar. Tremendo. O sea, te pones unas medias con toda la onda y no te vas a bailar. No coincide. Buena combinación. Algo del listísimo hay que dejar, si no se pierde un poco la masa. Escuchá, buena combinación esa, ¿eh? O no. Bueno, muchas gracias. Está todo pensado para este programa. Todo pensado. ¿Cómo anda, bien? Bien, ¿y vos? Bueno, me alegro. Bien. Vamos a hablar hoy de WeChat. No sé si la conocen. ¿La tenían en el radar? La tenemos. Bueno, WeChat es conocida como el WhatsApp chino. Sí, lo repasaste en algún momento. En algún momento la mencionamos porque fue noticia este año en varias oportunidades porque en esta suerte de guerra en la que las aplicaciones pasan a ser armas geopolíticas, sobre todo en este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, hablamos mucho de TikTok, de cómo impactó, digamos, los diferentes vetos de Donald Trump sobre la aplicación. ¿Y qué está? ¿La prohibió o no la prohibió? Bueno, sigue pateando el asunto. Me parece que ya es todo pura bulla. Sigue funcionando. Porque sigue estando vigente. Hace algunos días se vencía como el plazo para ver si Donald Trump finalmente la vetaba o no. Dijo, esto es para discutirlo con más profundidad, necesito más elementos. Lo pateamos para más adelante. Hay que ver, ¿no? Porque estamos a nada de las elecciones en Estados Unidos. Con él igual que tiene temas más importantes. Totalmente, tiene temas un poco más urgentes. Pero él no deja de prestarle atención a las aplicaciones, sobre todo a las chinas. Porque, claro, ya hemos hablado de cómo las aplicaciones se han posicionado dentro del escenario geopolítico mundial. Y hoy son actores de peso. Y si querés tocarle, digamos, el bolsillo y los datos al contrincante, tenés que meterte con las aplicaciones. Es un poco la estrategia que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Pero en su momento, cuando Donald Trump empezó a remeter contra TikTok, algunos especialistas, yo miraba un documental de la BBC que se puede encontrar en YouTube, que decían lo siguiente, si quieren de verdad complicar el panorama tecnológico en China, olvídense de TikTok, métanse con WeChat. ¿Qué es WeChat? Bueno, es esta aplicación donde los chinos básicamente concentran su vida entera. Se la conoce como el WhatsApp chino, pero es mucho más que WhatsApp. Esa es la realidad. A través de WeChat, los chinos hacen todo, de verdad, todo. Desde pagar las cuentas hasta sacar ahora con el médico, comprar ropa, entradas para espectáculos, vuelos de avión, pedir un taxi, pedir un Uber, cualquier servicio. O sea, las mil y una aplicaciones que tenemos nosotros, ellos la tienen concentrada en una sola. Mira, es un éxito y no es tanto un éxito porque uno podría pensar que práctico, ¿no? Tengo una aplicación en el teléfono y a través de ella hago todo. Sí, pero qué peligroso todo. Pero qué peligroso. Es decir, de toda mi información. Exacto, sobre todo en regímenes totalitarios como los chinos, porque la aplicación cuenta con el patrocinio de alguna manera del gobierno. Todos los servicios públicos se pueden... O sea, el gobierno sabe que te gusta, que no te gusta, como pensás. Todo, todo, todo. Y lo curioso es que uno también puede acceder a servicios públicos. Vos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo uruguayo, que la verdad no sé si en China pasa, pero, por ejemplo, acá querés renovar la cédula, lo podés pedir ahora a través de WeChat. O sea, podés hacer absolutamente todo a través de esta aplicación, que tiene 1.200 millones de usuarios activos. Y eso es lo que llama la atención, porque es una aplicación con un montón de usuarios. WhatsApp tiene 2.000 millones, WeChat 2.200. No te digo que están ahí, pero es bastante contundente el número de WeChat. Y llama la atención porque WhatsApp vas a cualquier país del mundo y conocen de qué se trata, tienen WhatsApp. Acá todo el mundo conoce WhatsApp, pero WeChat habría que ver qué tantas personas lo conocen. No hay datos desagregados para que uno pueda observar cuántos usuarios hay en China y cuántos fuera del mundo. Si estás fuera de China, podés bajártelo. Sí, podés bajártela. De hecho, como en China está prohibida WhatsApp, la comunidad china que se quiere comunicar con amigos y familiares que no viven en China, por ejemplo, la comunidad china de Uruguay quiere hablar con la comunidad china de China y tiene que usar WeChat porque es la única manera que pueden acceder a este intercambio de mensajes. La aplicación ha tenido muchísimas acusaciones de monitoreo del gobierno y es un poco lo que apuntan desde fuera de China. Queremos muchos gobiernos, no solo en Estados Unidos, pasó también en Europa que se dio la discusión hace algunos meses de, bueno, esta aplicación, qué garantías tenemos de que el gobierno chino no se está metiendo en nuestra vida privada, en nuestras conversaciones. Y bueno, todavía esa respuesta es la disfuntiva de siempre, ¿no? Nadie puede demostrarlo ni de un lado ni del otro, entonces siempre nos va a quedar la suspicacia a los usuarios. WeChat surgió en el año 2011 de la mano de Tencent, que es una de las empresas chinas de desarrollo de videojuegos más importante. Entonces, de alguna manera ya nació con el aval y con la protección, entre comillas, de una empresa sumamente importante. WeChat también fue de los primeros, además de introducir estas como multiaplicaciones en una, fue también de las primeras en marcar la pauta de por dónde iban a ir las aplicaciones de mensajería. Las aplicaciones de mensajería son esas en las que podés mandar mensajes, básicamente WhatsApp, Messenger, Telegram, todas esas se les llama apps de mensajería. Fue de las primeras en, por ejemplo, instalar el mensaje de audio, que ahora todos lo usamos. WeChat fue la primera en decir, va a ir por acá y todas de alguna manera le copian esa tendencia a WeChat. También durante la pandemia fue muy importante en China, porque en el pico máximo de problemas con el coronavirus, toda la información médica estaba centralizada ahí y los chinos necesitaban lo que era un pasaporte sanitario. Si vos querías acceder, por ejemplo, a un restaurante o un supermercado, con WeChat vos tenías que demostrar que tenías ese código sanitario al día. Quiere decir que es tan poderosa la aplicación que a través de ella la gente podía acceder a su oficina, a su trabajo, porque a través de ella era que se comprobaba si tenías coronavirus o no. O sea, era de alguna manera también el pasaporte digital que le llaman ahora. Y en realidad lo que pasa ahora fue como conversación en los últimos días, en las últimas semanas, porque Trump también quiso salir a prohibirla. Perdón. También quiso salir a prohibirla y fue todo un tema. Porque acá ya no estamos hablando de TikTok, que de alguna manera va más por el lado del entretenimiento, sino que lo que quiso fue bajar la barrera. Claro, acá estamos hablando de... De la comunicación, este... De la información. Exacto, de la información y la comunicación también directa de toda la comunidad china por fuera. ¿Pensá cuántos miles y miles estudian en China? Totalmente. Y pensemos en Estados Unidos. No hay una ciudad de Estados Unidos que no tenga un barrio chino. O sea, la comunidad china está... Es muy grande. Es muy grande. Y cuando Trump dijo que la vamos a prohibir en Estados Unidos, hubo casi que un boicot también a la marca Apple, porque lo que decían era que la iban a prohibir primero en los teléfonos de Apple. Y ahí salieron todos la comunidad china de Estados Unidos diciendo si llegan a cerrarnos el WeChat, vamos a cambiar de teléfono. Y ahí no hay muchas pruebas de lo que pasó. Y ahí Apple dijo, escucha Monaco. Claramente hubo incidencia de Apple que ahora ya sabemos que esos grandes empresarios tecnológicos tienen línea directa con los gobernantes, entonces por la magnitud de esas empresas. Entonces, no se pudo demostrar todavía, pero tiene que haber una apretada de clave. ¿Cuánto necesitas para la campaña? Exacto. En realidad es eso, todo el secreto del éxito de esa red social. Muchos se preguntaban cómo hizo WeChat para ser tan popular. Radica en que la vida entera pasa a través de la aplicación y ya no se trata solo de mandar mensajitos, sino de centralizar la vida en el teléfono. Pero imaginémonos todos sin WhatsApp. Sí, sería un descalabro. ¿Cómo nos acostumbramos? Porque antes era así. Nada, nada. Volver al mensaje de texto. Yo me acuerdo la noche que me mandaron un mensaje, me dijeron, ahora podés mandar un mensaje a otras líneas de teléfono, que podés mandarle a otra compañía. Y fue como, wow. Y aparte la red de amigos que podías hablar. Uy, eso era, podemos hablar tres, cuatro de las mismas. Y fue como progresando, ¿no? Porque en su momento también cuando WhatsApp no existía, no estaba tan extendido, yo creo que se empezó a extender de verdad que era, che, no tenés WhatsApp, en serio, fue creo que sobre el año 2013, 2014, antes de eso. Bueno, y además que tiene el club de poder ser gratuito. O sea, si... Eso es lo que más nos interesaba, es gratis, lo primero que me mandaba. Claro. No hay que garpar un peso al mensaje. Porque un mensaje de texto. Y que fue como progresivo, ¿no? Porque estaba el mensaje de texto, claramente. Después empezaron las cadenas de mails. La gente se comunicaba que era cualquiera de una cadena de mails con 30 personas, ya no se veía ni a quién contestar. No, ya me había olvidado. El MSN, ¿verdad? El MSN. El Messenger de Facebook también fue de las primeras aplicaciones de mensajería. Me acuerdo cuando decíamos, era un peso al mensaje, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Con este, ¿a cuántos mensajes le mandé? Ocho, ocho más. Y cuando te llamaban y si atendías o no, como dependía, pagabas la llamada. Sí, lo que era dramático era el límite de caracteres en los mensajes. Claro, pues te cobraban. Que claro, si empezabas a pasarte, eran dos mensajes, eran 140 caracteres, tres mensajes. ¿Cuántas madres dejarían en saldo ahí? No, olvidate, no olvidate. Bueno, pero hablando de la aplicación, ¿te la bajaste o no? Sí, me la bajé hace ya un tiempo como para probarla y se ve muy parecida a WhatsApp. ¿Se puede hacer videollamada también? Sí. El problema que tiene es que tenés que tener empresas asociadas para tener todos estos servicios y claro, en donde seguro le podés sacar mucho más jugo es en China. Si viajás a China es casi... Ya vas a ir y vas a sacarle. Seguramente. Y van a tener todos tus datos. Y leía también, ya los tienen. Pero todos, todos, en todos lados. Claro, hoy decía Pablo, decía algo que lo dejamos pasar, pero dice, ¿y cuál es la diferencia que tengan los datos los chinos? No, que lo tengan los americanos. Y bueno, porque Trump los quiere tener él. Claro, pero ellos ya los quieren. No solo son capital político, sino también son capital económico. Claro, claro. Y leía también que, interesante, los usos que hay de WeChat acá en Uruguay, y eran los grandes empresarios que hacen negocios con China, es casi que un requisito indispensable bajarse WeChat porque es como el canal de acceso a la comunicación. No existe generar contacto si no es a través de WeChat. La otra vez me acordaba de vos, por dos noticias, todo lo que tiene que ver con tecnología y todo, siempre lo asocio contigo. Una que es Amazon ahora sacó la forma de pagar con la mano. Sí, lo presentamos hoy en el mundo. Entonces vos mirás y haces la identificación del rostro y pagás la cuenta. No, no, no. No, te juro. Lo de Amazon es súper interesante. No, pero es verdad. Yo ya solamente que pase la tarjeta y no tenga que poner ping ni nada. Ya es magia. Ya me parece. No, pero fíjate, ese es por tu satélite, es verdad. El sistema de Amazon lo que quiere, que recién está probándose, es que vos puedas asociar la palma de tu mano a tu tarjeta de crédito. Entonces vayas a un supermercado, este el aparatito, y en vez de pasar por el POS la tarjeta, pasas como por el POS la mano. Oiga, ahí no te lo van a poder clonar. No, te sacan la mano. No, te arrancan la mano. Claro, tremendo, tremendo. Bueno, cortame el pasto. No, imagínate, no, no miro, no miro. ¡Sácame el perro! Por Dios, bueno. ¿El tema es para dónde? Por Dios, no, no. ¿Dónde vamos a estar? Bili, 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 me suena Bok Rojo en el siglo XXV. Paco. Claro, ¿te acordás? Dichos no saben explicarles. Bueno, después se lo vamos a explicar, es algo que nos contaban. Paco, no saben ni qué. Pero vos te acordás, Cata, bili, 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 no, tampoco. No, tampoco. Ay, Dios mío. Me encanta porque... Bien, yo lo sí, bien. Bien, Pabrito también, por suerte. Y eso que Paco más joven. Claro, ¿viste? Bueno, hoy decía yo, ¿no? Hoy es el día mundial de la persona adulta. Somos dos. Personas de edad. Un placer, como siempre. De edad, de edad. Feliz día, chicos. Feliz día para ustedes, por suerte. Muchas gracias. No es de edad, no se sabe de cuándo, a partir de cuándo, ¿no? Sí, de edad. De edad, de edad. Yo tengo 18 de edad, el resto es experiencia. Júgala. Nos vamos al móvil con Camil. Gracias. Muchas gracias.